Por supuesto que los Juegos Olímpicos siguen, no nos queda mucho, pero todavía siguen. Y bueno, podemos empezar a recoger todo lo que se ha vivido dentro de Tokio, ¿no? De estos Juegos que se postergaron, que casi no se hacen, y que finalmente terminaron entregando muchísimas historias más que interesantes. Una de ellas es la del primer surfista argentino olímpico de la historia, que es el marplatense Leandro Zuna, quien tenemos del otro lado de la línea. Lele, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Estás más tranquilo ahora? ¿Ya pudiste volver y estar un poco con la familia? Sí, sí, la verdad que bastante tranquilo, ¿no? Un poco mezclado con el cambio de horario. Serían las cinco y media de la mañana para mí ahora. Claro. Entonces a esta hora siempre me agarro un poco de jet lag, así de cansancio, y medio que a la noche me quedo un poco despierto porque llegué hace dos días. Pero la verdad que bien, muy feliz de estar acá, la verdad que muy feliz de estar acá en casa con mi familia, bueno, con mi hijo que ayer cumplió siete meses y hacía dos meses no lo veía. Así que lo tengo acá al lado y es lo más lindo, la verdad que disfrutando muchísimo de esto. Bueno, contento de estar en mi casa, en cuarentena, muy feliz de estar en cuarentena en mi casa acá con mi familia. Extrañaba mucho esto. Claro, sí, sin dudas. Bueno, te lo vuelvo a preguntar porque creo que te lo pregunté dos veces y todavía andabas en un limbo. ¿Caíste de todo lo que te pasó? Sí, sí, ahora cada vez, cada vez más, ¿no? Cada vez más. Es algo que mientras más pasa es como vas cada vez más, ¿no? Obvio que la ceremonia fue una cosa de locos, ahí sí lloré, grité, todo lo que sabía que iba a pasar un poco, pero lo vivía a la full. Después la experiencia con los mejores atletas, no solo de Argentina, sino del mundo, poder compartir y la convivencia, ¿no? Compartir el deporte, aprender muchísimo del deporte de ellos, explicarle un montón del surf, porque nadie lo entiende, ¿me entiendes? Nadie sabía cómo era y qué se trataba, cómo se juzga, pero sí, cada vez voy cayendo un poco más que soy olímpico y que Argentina, ¿no? El surfing argentino es olímpico, porque eso es la realidad, por ahí fui yo, fue mi nombre, pero que Argentina tenga un representante en surf dentro de los Juegos Olímpicos por primera vez es historia. Es historia, quedó histórico, reconocido a nivel mundial, ¿viste? Hay muchos países que no llevaron a nadie, entonces para que Argentina lleve a alguien fue algo muy fuerte, ¿viste? Todo el comité olímpico argentino estaba muy feliz con esa noticia, de los 18 países del mundo, Argentina es uno que tuvo un representante, así que eso, eso es gigante. Y cada vez, ¿viste? Se hace más historia, ¿no? Es como que mucha gente me dice, lo que me decís vos, ¿no? Te das cuenta, tipo, que no solo fuiste a los Juegos Olímpicos, sino que fue la primera vez. Te participa en tu deporte y estuviste presente y fuiste lo primero, no, eso todo es como que mientras pasa el tiempo cada vez se hace más grande la historia, ¿no? Claro, y como si fuera poco, encima corriste la primera batería de la historia del surf en los Juegos Olímpicos. Sí, eso ya salió de bonus, ¿no? Sí, salió de bonus. No sé si llegué a arreglar la primera ola, estaba ahí, estaba ahí en el pensamiento, pero no sé, no sé, al final no sé, creo que el otro me ganó por poco, pero bueno, sí, ya viste, el hecho de estar fue algo gigante, fue algo grandioso para todos. Y estar en la primera batería también fue una locura, ¿no? Estar ahí en el agua por primera vez, abriendo el show. Claro. Contanos un poco toda la experiencia. ¿Cómo fue cuando llegaste a la Villa? ¿Qué te encontraste en la Villa Olímpica? Porque también me imagino que vos fuiste uno de los primeros en entrar, digamos, dentro de la delegación argentina, de los que primero competía. ¿Y cómo era la Villa adentro? ¿Cómo era eso de estar ahí adentro todos los días? ¿Y cómo se convivía con esto de los controles del COVID y demás, no? Mirá, el camino a Japón fue toda una locura, la verdad, porque yo tenía programado volver acá a Argentina antes de irme a los Juegos, y iba a volver acá y me iba a quedar dos semanas acá para despedir mi familia, después ir a entrenar a California en unos días, al final no pude volver, me quedé en Estados Unidos como tres semanas, un mes, después mi coach nunca llegó a Estados Unidos, sino que él fue por Europa. Entrando a Japón fue un quilombo, viste, muchísimos requisitos, estuvimos, después del viaje largo que son de San Francisco hasta ahí, son como 12 horas, llegás a Japón y estuvimos como, creo que nueve horas en el aeropuerto para salir, para salir al aeropuerto, entre que esperás para hacerte el test, ¿no? Porque te hacen un test mismo cuando llegás, esperando el resultado, que te vengan a buscar, estando en la burbuja, esperando que salgan todos bien, porque todo lo del avión tiene que salir positivo. Yo llegué a las dos de la tarde a Arita, viste, al aeropuerto, y recién a las doce, una de la mañana, llegué a la Villa Olímpica. Y llegué, viste, bastante solo, ¿no? Bastante solo porque mi coach no estaba, surfing, primera vez, entonces había muchos atletas que ya habían ido a Juegos Olímpicos, ya se conocían, ¿no? Ya era como, hoy nos vemos de nuevo, qué lindo, qué buena experiencia. Y nada, llegué solo, entonces el primer día estaba un poco, viste, como shockeado, ¿no? Un poco, no sé si la palabra es incómodo, pero estaba medio en un mundo desconocido, ¿no? Todos atletas que ya están experimentados a vivir esa rutina, esos mundiales, así, con una mezcla. Nosotros para el surfing es casi siempre surfistas, ¿no? No mezclamos mucho con otros deportes. Por ahí el skate, por ahí el snowboard, que son deportes de tablas, pero nunca estuvimos en un torneo con atletismo, con jugadores de básquet, ¿no? Con tenistas, ¿no? Entonces, todo muy nuevo, pero la verdad que los atletas son unos genios. La verdad que todas las personas que conocí en la Villa me parecían personas de 10, ¿no? No solo de Argentina, te estoy hablando de todos los países del mundo, que tranquilamente te podés sentar y hablar horas, y es increíble la historia de cada uno y cómo te, viste, son gente que te das cuenta que son personas de 10, ¿no? Son personas respetuosas, disciplinarias, trabajadores, muy apasionados con lo que hacen. Yo creo que eso es fundamental dentro del deportista, ¿viste? Lo ves, lo ves que es una persona que a través del deporte es educado, ¿no? La educación se ganó mucho a través del deporte y toda la gente que conocí ahí me trató como su hermano, ¿no? Me trataron así de persona de 10 y conocí un montón de personas y la verdad que sí, al principio medio incómodo, por ahí no incómodo, ¿no? Como un medio como, no sé cómo diría. No es incómodo porque estaba tranquilo, pero al mismo tiempo me sentía fuera de lugar un poco, ¿no? Pero después me sentía en casa, ¿viste? Todos me saludaban, buen día, LL, ¿cómo andás? ¿Cómo están las olas, no? Y nosotros también intercambiamos cómo te fue, qué tal el partido, cómo estuvo ese tercer set, ¿no? Entre ya acostumbrándonos a todos los otros deportes, pero hermosa experiencia. Ahí llegó el coach, yo llegué el 18 de julio, el coach, el Martín y a Tauro, mi coach llegó el 19 y la villa arrancamos lo que es las prácticas en la cancha, ¿no? La cancha quedaba una hora y 40 de la villa. Entonces nos teníamos que levantar bastante temprano, había colectivos que salían a las 3, 4, 5 de la mañana y depende a qué hora querías surfear, nos tomábamos uno de esos, ¿no? Pero amanecía bastante temprano, entonces si querés te podías tomar el colectivo a las 3 y llegaba justo antes que se haga de día. Y fuimos conociendo la cancha, los atletas dentro del surf ya los conocemos todos, somos todos hermanos y ya hemos competido varias veces juntos. Entonces es lindo también llegar a la cancha, al mar, ¿no? Y ver a tus amigos y ahí es como te sentís más en tu zona de deporte, ¿no? En el surf. Y también fue algo muy lindo ver a los skaters dentro de la villa. Cuando estaban los skaters ahí andando en la calle, yo me acercaba y dices, ¡eh, skate! A ver, prestame la tabla un ratito. Dices, qué bueno, yo soy del surf. Y dices, ¡ah, all right! Qué buena onda. Porque el surf y el skate y el snow, ¿viste? Somos... Nos gusta lo mismo, ¿no? La tabla. Creo que a cualquier snowboard le gusta el surf y lo mismo para los surfistas con el skate y el snowboard. Pero, no sé, te puedo hablar horas, la verdad. Claro. Es una experiencia muy, muy buena. Contame, después de eso de llegar, vos tenías que competir y te tocó competir por la mañana, muy temprano, y después un poco más tarde, ¿no? Y había cambiado incluso el escenario, el clima, el mar, que es lo que vos tenés que ir leyendo. ¿Cómo te fuiste sintiendo en la primera batería y después en la ronda 2, que es la que te deja eliminado, no? No sé, la primera batería, a mí me tocó la primera batería del día, que fue a las 7 de la mañana. Claro. Entonces, estando a una hora y 40 del mar, yo me tuve que levantar muy temprano, sería, mirá, entonces, como a las 3. 3, 3 y media, ¿viste?, para irme a la playa. Ahí llegué y, bueno, tuve una horita para un poco calentar, mirar el mar, y estaba bastante chico el mar, bastante chico. Yo creía que por ahí lo iban a esperar un poco, porque teníamos, en verdad, el periodo de espera para el jefe era del 25 de julio al 1 de agosto. Teníamos toda esa ventana, digamos, para lanzar nuestra competencia, porque querían esperar las mejores condiciones. Pero creo que, no sé, para mí, que poco se apuraron por todo el tema de la televisión, porque era la primera vez, porque era a las 7, anunciaron que lo querían hacer a las 7, el broadcasting salía a las 7 de la tarde, ¿viste? El domingo a las 7 de la mañana, surfing, estaba pronosticado. Entonces, bueno, si había una alita, vamos para adelante. Estaba para surfear, pero podrían haber esperado, porque a la tarde se puso mucho mejor el mar, a la tarde pude surfear mejor incluso. Pero, bueno, estamos en un torneo de máximo nivel, ¿no? Ahí es máximo, máximo nivel, los 20 mejores del mundo. Ya clasificar es un logro gigante. La primera batería me sentí un poco nervioso, ¿viste? Estaba un poco, no sé, no sé si presión, pero un poco con ganas, ¿no? Ansiedad, ¿no? Muchas ganas, por ahí tenía que controlar un poco eso. Y después el segundo hit, se corría a la tarde, ahí había crecido el mar, me sentí más suelto. Creo que por ahí me podrían haber punteado un poquito mejor, no sé si era para pasar o no, pero sentí que en el segundo sí surfeé bien. Estoy contento con cómo surfeé en mi segundo hit. En el primero me sentí un poco ansioso, un poco nervioso. Un poco fuera de contexto, digamos, nunca tuve que agarrar una lista y quedarme 15 minutos al frente de una cámara, que te filmen y te nombren y no sé qué. Pero todo es muy raro, ¿no? Todo es muy diferente. Muy divertido, la verdad que la pasé bomba, la pasé bomba. Me hubiera, obvio, gustado sufrir mejor ese primer hit, pero creo que en el segundo demostré mi surfing, peleé hasta lo último y eso es lo que me llevo, ¿no? Claro, sí, sin duda, es quedar con la conciencia tranquila. ¿Y cómo fue eso de la ceremonia? Lo marcabas, ¿no? Porque vivir esos momentos, creo que me lo podés explicar y ni siquiera voy a sentir una cuarta parte de todo lo que te pasó, porque te pasan muchas cosas por la cabeza. ¿Y cómo es desde la previa, no? Porque ahí sí que los tenés a todos. Los argentinos que están en la Villa Deportiva o en la Villa Olímpica en este caso, aunque estaba restringida la cosa y algunos se quedaban en la Villa, pero tenías un montón de gente a la que, no sé si sos mucho lulo o no, pero por ahí te querías sacar la foto en ese momento. Sí, sí, no, pues, viste, nos pusimos todos el uniforme, era un saco increíble todo, viste, la verdad que muy, muy lindo el uniforme argentino para la ceremonia. Muchos competían al día siguiente o al otro, entonces no todos fuimos a la ceremonia en la, ¿cómo se llama? En el, perdón, en el estadio, ¿no? En el estadio. Muchos se quedaron en la Villa, ¿no? Nos vestimos todos, bajamos, sacamos una foto, nos juntamos todos a hablar y, bueno, la mitad se fue a la ceremonia y la otra mitad se quedó ahí en la casa mirando en una televisión para dormir temprano. Y fue increíble, ¿no? Como tal cual argentino, haciendo, viste, haciendo quilombo, disfrutando, festejando. Te metiste en el pobo, ¿no? Mucha, mucha onda, la verdad que muchísima onda. Cantamos miles de temas antes de entrar al estadio, lloramos, gritamos, aplaudimos, hicimos un poco de todo, la verdad. Y de eso, eso fue como la mejor experiencia, fue lo más divertido, creo que, de todos los Juegos Olímpicos, ¿no? La previa ahí, antes de entrar al estadio, como, así estamos, estamos cantando con todas. Con los mejores deportistas de Argentina, esto fue un momento único, ¿no? Que siempre van a quedar grabados. Claro, sí, sin dudas, bueno, te metiste en el pobo, ¿no? Creo que te vi ahí metiéndote en el pobo un poco. No, no, yo no me metí. Ah, ¿no? No, mentira. ¿Qué no? Si estabas adelante, te viste saltando en el medio, ¿no? Fue muy lindo. Sí, hay que disfrutar, esos momentos son únicos, ¿no? Son únicos. Claro, sí, sí, sin dudas, sí, bueno. Y después, ¿con quién te cruzaste que pudiste intercampear palabras y no podías creer con quién estabas hablando? ¿Qué sé yo? Hay gente que sacó fotos con todo el mundo, marplatenses, que estaban allí en la villa y se iban cruzando. ¿Vos con quién te cruzaste que admirabas, qué sé yo, que tenías ganas de ver y demás? Y bueno, lo conocí bastante, el Peque Schwarzman. Un crack, la verdad. ¿Tu hermano? Parece mi hermano, ¿no? Tu hermano, sí, sí. Somos muy parecidos, muy parecidos. Y la verdad que un genio, una humildad, una pasión por el tenis, la verdad que es tremendo, tiene un poder heavy. Nadia también, la chica del tenis también es una genia, una genia. Horacio, bueno, Horacio, desde acá, de Marpla. Los chicos de Basque también, Facu Campasso. Luis Escola también era el presidente, el capitán. El maestro. No sé cuántos juegos, ¿viste? ¿Cuántos juegos olímpicos tiene? Cinco. Iba re tranquilo la ceremonia, como si fuera otro día en el parque, ¿no? Sí, sí, para él es normal. Es normal, iba re tranca en el bullo, iba chivando, iba cantando, iba gritando, y el otro iba re tranca, ahí sentadito, esperando para las ceremonias, guardando las tiernas, como sabes. Claro. Y nada, hablé un montón con todos ellos y la verdad que son los genios, alta onda. Uno siempre los ve de afuera y los imagina como inalcanzables, ¿no? Tipo superhéroes, ¿no? Así que son, son superhéroes, pero son gente, ¿viste? Son personas humildes, tranquilas, recontra buena onda. Gente que te cruzas en la calle, tus amigos así, que te... Y habla, no tiene nada de, ¿viste? 100% humildad, ¿no? Claro, sí, sí. Se para, se para, tomas un tiempo para hablar con vos, contestar, charlar, ¿viste? Y te pregunta cosas también, que eso también, ¿viste? Por ahí nunca lo pensás mirándolo siempre de afuera. Siempre vos tenés todas las preguntas, ¿no? Después cuando te tiran una voz decís, oh, me estás preguntando algo a mí, qué copado, qué buena onda. Claro. Y son así todos, son así todos, tal cual. Y después de competir y que volviste, hiciste tu análisis, te quedaste un poco tranquilo, te quedaste como una semana más en la villa, ¿no? Sí. No, no sabés, no sabés. No puedo creer que volví. La verdad que ya estaba a punto de agarrar la tabla y empezaron a remar desde Japón. Claro. Sí, nosotros teníamos siempre el pasaje para el 2 de agosto, porque el 1 de agosto terminaba nuestra competencia. Claro. Y una vez que termina tu competencia, te dan 48 horas para irte. Nuestra competencia tenía, por lo menos pico de espera, digamos, la ventana era el 25 de julio al 1 de agosto. Entonces teníamos pasaje para el 2 de agosto, por si acaso. Claro. Y bueno, cuando se terminó todo el 28, me digo como, bueno, traté de volver y me dijeron que, mirá, está medio difícil para volver, Lele, quédate con ese pasaje, no sé qué, y bueno, me quedé ahí. Igual también es una vez en la vida que puede estar en la Villa Olímpica. Además, el año que viene, en las próximas Olimpiadas que se hacen en Francia, la sede de CER va a ser en Tahití, que es una isla nuestra en Francia, así que no va a haber Villa Olímpica la próxima vez. Entonces, pensando en todo, dije, bueno, me quedo acá, no hay mal lugar para estar, estoy acá con los mejores atletas del mundo en la Villa Olímpica, que por ahí, quién sabe si voy a volver a vivirla. Y me quedé hasta el 2 de agosto, y el 2 de agosto hice Japón, Chicago, Chicago, Miami, el vuelo de Miami se atrasó 15 horas. Uy, parecía propósito ya. Era todo propósito, parecía, era todo propósito. Qué locura. Pero ahora estamos acá, tengo a mi bebé acá al lado, no sé si lo escuchas. Sí, sí, lo escuchamos. Lo escuchamos y nos encanta que haga ruido, que esté ahí con el papá y que esté haciendo ruido. Acá está, quiere agarrar el celular. Y obviamente, obviamente, te escucha hablar y quiere hablar y me parece que está buenísimo, pero la verdad que es una experiencia que quería que nos contaras en primera persona todas estas cosas, porque me imagino lo que debería ser, no sé, levantarte a la mañana y asomar la cabeza en una villa deportiva. Es como decir, ¿dónde estoy? ¿Qué hago acá? Incluso antes, después de competir, no importa, en cualquier momento decir, pucha, un sueño hecho realidad, lo estoy viviendo y lo estoy transitando. Sí, la villa olímpica, la verdad que es una locura, una locura los cuerpos que ves, un desfile de cuerpos porque tenés de todo, tenés el que mide dos metros, el que mide un metro, el que es gigante, el que es flaquito, el que es todo, ¿me entiendes? Tenés de todo. Una locura, una locura, una locura, una experiencia única y mira, como te dije, te das cuenta de las personas atletas, qué educados son, qué personas de 10 son. Por eso para mí el deporte tiene que exigir, tenemos que exigir el deporte en todos lados, ¿no? Los colegios, en todos lados que podamos que viva el deporte, porque a través del deporte hay mucha educación. Todos pensamos en la educación y la, digamos, la salud de la gente. Y eso a través del deporte es la mejor forma de dártela. Es educación y salud de una forma divertida. Claro, claro. Bueno, habrá que pensar a exigirlo, ¿no? Porque seguimos viendo cómo se nos dificulta siempre, ¿no? Incluso la lucidez del técnico de vole, de Manuel Méndez, de haber ganado el partido más importante el otro día, de meterse en semifinales y decir, bueno, hay que cuidar los clubes, ¿no? Porque ahí sale todo, los chicos salen de ahí y ahí conocen al deporte, ¿no? Y es importante esto, pero bueno, no me quiero meter en esas cosas que, viste, nos la bajan un poco por cómo es Argentina habitualmente. Y la verdad que vos estás en un momento soñado. ¿Ahora te tenés que quedar adentro una semana también? Sí, sí, pero como te dije... No, la recontra disfrutás. Feliz de quedarme acá al lado de este cachorro. Tranquilo, acá me podés dejar un par de semanas. Sí, sí. Si querés hasta empezar a preparar el otro Juego Olímpico, te podés quedar ahí tranquilo. Sí, sí. A disfrutar un poco de la familia y de todo el ambiente. Pero sí, es súper importante lo del deporte, ¿no? Súper importante, es un tema... No es un tema de menos, ¿viste? Habría que empujar eso. Yo, la verdad que dentro de acá de Mar del Plata, tengo mi escuela, traigo chicos que no conocen el mar o que tienen dificultades para llegar, ¿viste? Y quiero meterlo lo más posible. Lo que es mi deporte, que es el ser, ¿no? Y el agua y el mar, pero tenemos que empujar el deporte. Claro. Creo que es súper importante de cada uno. Nosotros como atletas, como representantes, como embajadores de la ciudad también, es nuestro deber también empujar el deporte, pero creo que cada uno de su lugar, de alguna forma, puede hacer un impulso, ¿no? A sus hijos, a sus amigos, a las generaciones que vienen, como sea. Pero hay que meterlos, ¿viste? Que salgan a jugar, ¿no? Que salgan a jugar, lo que sea. Que sea que es ahí donde aprendemos muchas cosas de la vida. Sin duda. Leandro, gracias por este tiempo, por atendernos, y bueno, que disfrutes de la familia de este tiempo merecido de tener por el trabajo y felicitaciones por representar a la Argentina, por representar al surf argentino, y por supuesto al surf marplatense en el lugar más alto donde un deportista pueda aspirar a estar en un Juego Olímpico. Un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias. Qué buena onda. Gracias, gracias. Gracias, Mar del Plata. Gracias, amigos. Gracias a todos porque juntos llevamos el surfing a las Olimpiadas. Un logro en conjunto. Así que muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Abrazo. Bueno, Leandro Usuna, sí, esta experiencia única, distinta a la del resto de los marplatenses, porque era todo nuevo. El surf no es un lugar que le correspondía históricamente. Entonces se lo ha ganado. Estaba ahí y bueno, de repente decís, wow, yo siempre voy a un mundial y somos todos surfistas. No pasamos de eso y acá me encuentro con todo el deporte. Cómo lidiar con eso, cómo enfrentarte a eso, competir, y encima tuvo la suerte de competir y de quedar eliminado y tener que quedarse una semana más viviendo dentro de la Villa Olímpica y cruzándose con todo el mundo cuando ya el objetivo deportivo estaba cumplido. Pero bueno, un poquito de lo que queremos ir transmitiendo de lo que ha dejado el Juego Olímpico también. A pesar de que no terminó. Sigue adelante y podemos ganar una medalla más en la madrugada de hoy. Nos vamos a la pausa.